¿Qué es lo que quiero rescatar de la historia de su vida? Eso fue hace tanto tiempo y que tiene que ver conmigo, pero las lecciones y los principios que están plasmados en la Biblia son principios y patrones que se repiten en la historia. Ustedes seguramente han oído esa frase que dice, quien no aprende la historia está condenado a repetirla. Pero ahí eso es, más que nada aplica la Biblia, ahí vemos historias y uno tiene que ir viendo los patrones que se ven ahí y actitudes y lecciones para nosotros tomarlos y no repetir los mismos errores. Así lo dijo Pablo, estas cosas han sido enseñadas, lo que está plasmado en la Biblia para que aprendáis y no cometer los mismos errores. Ahí está, no está puesto en esta frase famosa que conocemos, pero es el mismo concepto. Entonces, hoy les quiero compartir claramente de estos jóvenes que eran judíos pero fueron llevados cautivos a Babilonia. Voy a hablar un ratito de esto, solo lo que quiere, el tema básicamente va a ser el choque de dos reinos. Vamos a ver el choque de pensar en tiempo de Daniel y sus amigos y también lo vamos a traducir al día de hoy, como también hay choque de pensamientos. Vamos a ver el choque de pensamientos del reino de Dios con el mundo, con lo que vemos en la calle. Tal vez antes cuando la sociedad era muy conservadora, conservadora porque se apegaba más a la palabra de Dios, pero ahorita vemos una separación. Por ejemplo, yo quiero que ustedes me digan qué pueden ver en el día de hoy la sociedad, qué ven el choque de la cultura del reino de Dios, lo que dice la Biblia, a lo que vemos en el mundo. ¿Alguien ha visto alguna diferencia? Los valores se han perdido totalmente. ¿Como cuál? La familia, el cuidado aún del cuerpo mismo, en donde se le ha dado totalmente el libertinaje y lamentablemente hasta los mismos gobiernos apoyan, muchos países apoyan ese libertinaje. Qué bueno que lo mencionas, porque por ahí vamos a ir justamente los gobiernos. Yo te digo, ando a ese nivel de institucional, institucionalizar eso, esa forma de pensar cabalmente. Ajá, ¿sí? ¿Vas a decir tú? No, todos. Ponga así, los modelos que hay, digamos, las mujeres siempre leemos Vogue y todo esto, y ellos son súper a favor de todos los géneros que puedan haber ahora, que son como cinco, no sé cuántos son. No sé cuántos son. No sé cuántos son. LGTB, ABC, hasta la Z, ¿verdad? Sí, a ver, cuántos hay. Ajá, cabal. Que el dinero. ¿De fresa al cuerpo están sirviendo al dinero? Ajá, cabal. Entonces, son principios que vemos en la Biblia y por eso es tan importante que ustedes vengan a estudios como este y lo promocionan porque no es el mío, ¿verdad? Estoy diciendo que es muy bueno que vayan a estudios de Biblia, lean la Biblia en sus casas, porque ahí están los principios que nos van a servir, que son los principios del reino de Dios. Y eso, vamos a ir leyendo, ¿qué es lo bueno que tiene de eso a nuestras vidas? Pero cabalmente las quería llevar a la historia de Daniel, porque él nos enseña muchas cosas al respecto de este choque y cómo él enfrentó este choque en su tiempo y lo que nos enseña a nosotros, cómo lo podemos aplicar también en nuestras vidas, cómo enfrentar esta crisis, porque estamos viendo, yo creo esto, la Biblia dice esto, yo creo la Biblia, pero de repente en la sociedad estoy viendo que me están presionando a creer otra cosa. Entonces, ¿cuál es lo bueno y cuál es lo malo? ¿Qué es lo que yo voy a creer? Y conforme a lo que ustedes crean en su mente y en su corazón, eso es lo que van a actuar. Entonces, ¿nos vamos a dejar llevar simplemente por la corriente o nos vamos a parar en una posición que nosotros sabemos que es la correcta? ¿En base a qué? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Y Daniel estaba en esa posición, cabalmente en su tiempo, y era joven, no se dice exactamente qué edad, pero sí sabemos que era joven, puede ser desde 12 años hasta 17, pero era jovencito, cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Y entonces dice, pero uy, ¿por qué fue llevado cautivo? La culpa no fue de él, sino que fue de la generación en la que él vivía que 100 años llamó Dios al arrepentimiento al pueblo. ¿Y por qué fueron al arrepentimiento de qué? Todo el pueblo cayó en la adoración de Baal, a la adoración de Asera, los dioses de los vecinos de Israel, ellos comenzaron a adorar a estos dioses al colmo, y esto es muy significativo. El colmo de los colmos, porque Dios fue llamando al arrepentimiento, arrepiéntase, arrepiéntase, dejen eso, ya no adoren a Baal, no hagan sacrificios a Asera, que ustedes tienen que servir al Dios de Israel. ¿Y qué pasó? El colmo fue cuando adoraron a Molok, y Molok, yo no sé si ustedes han oído a este Dios, pero el sacrificio que demanda Molok es el sacrificio de los hijos. Entonces yo quiero que me vaya bien en mi cultivo, entonces lo que yo tengo que hacer, lo que Molok me pide es que sacrifique en el altar fuego al bebé, así literalmente. Entonces llevaban a los bebés, a los niños y los sacrificaban, o sea, pero ¿qué hace? A sus propios hijos, o sea, es asqueroso, de verdad, pero ¿no les suena algo? Sacrificio de los, ajá, sacrificio, hay paralelos que tenemos que encontrar, el aborto es ese equivalente, uno dice, ay, pero es un feto, no, es un bebé que está ahí latiendo, veanlo en el ultrasonido, es un bebé, no es una cosa, ¿verdad? Y es lo mismo, son paralelos, ¿y por qué? Fíjense, pues, yo quiero que me vaya bien en mi cultivo, ¿y qué dice la gente ahora? Es que yo no quiero perder mi estatus, mi estatus económico, porque sería una gran carga tener un bebé. Entonces lo sacrifican a costa de el bienestar económico, porque como yo no lo veo, entonces, no, 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 no es un bebé, sí es un bebé. Entonces hay paralelos en la historia, entonces cuando llegó a ese colmo, nosotros tenemos que estar entendiendo eso, llegó al colmo, y no estaremos llegando nosotros también al colmo de la maldad, si estamos permitiendo eso, y bendecimos a este país porque no se ha legalizado todavía, pero hay una gran presión para que se ha legalizado esto el día de hoy, y a eso vamos a ir llegando, a esos temas, porque ese es el choque de los reinos que quiero hablar, que estamos viéndole el día de hoy, muy evidente, muy evidente. Entonces Daniel estaba en esta sociedad de Israel, había permitido esta adoración a Molok, y entonces Dios dijo, ya llegó al colmo la maldad, esto ya no lo va a permitir 100 años de mandar profetas para que se arrepientieran, dijo que ya la misericordia de Dios es larga, dice la Biblia, pero llega al colmo, y cuando llega, se estira, se estira, se estira el hula, hasta que ¡fa! ya, ok. Entonces ya llegó el momento de, después de 100 años de arrepentimiento, llegó el momento de la justicia y del juicio, y llegó, el señor quitó su manto protección sobre Israel, y permitió que los babilonios llegaran a conquistar, y la primera, hubo varios ataques de Babilonia, la primera fueron, llegaron a someterlos y se llevaron a los líderes, a los mejores, a los hijos de los príncipes, a los mejores jóvenes, a los mejores líderes, se los llevaron para que se quedaran básicamente con líderes flojos, y así, no muy buenos, entonces solo que podían ser fácilmente controlables, entonces se llevaron, entre ellos se llevaron a Daniel, Daniel era un joven, muy educado, y entonces él, entre todos los que fueron llevados, fue escogido para ir a servir al palacio del rey, y fue, sí, escogido porque era muy hábil, muy inteligente, y Daniel y los otros tres amiguitos, Sadrach, Masaqui, Abednego, los llamaron así, estos cuatro jóvenes judíos fueron a servir al palacio, y fueron a ser entrenados, pero cuando llegó Daniel al palacio, y comenzaron a entrenarlo, él se, ya comenzó el choque de culturas, ¿verdad? porque entre todos los de Israel, llegaron a adorar a Molok, pero no todos, y Daniel era de los fieles a Dios, pero Daniel era de las tribus de Judá, no, del sur, ahorita estamos hablando de judíos, de Judá, muy bien, sí, de Judá, y entonces Daniel llegó al palacio, pero se encontró con, había un choque cultural, un choque de fe, lo vamos a llamar, y resulta que cuando llegó la hora de comer, le presentaron la comida, ¡ay, qué privilegio, jóvenes! Dese por dichosos, porque ustedes van a comer de la mesa del rey, entonces, ok, ¿verdad? Llegaron a sentarse y, se dieron cuenta, todo lo que estaban sirviendo, no podían comer ellos, porque en la ley, en la palabra de Dios, no podían comer cerdo, no podían comer, sobre todo, animales sacrificados a los ídolos, entonces, antes, en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, tanto en Israel, como en cualquier otra cultura, ustedes se pueden imaginar, que en esos tiempos, no había refrigeradora, ¿verdad? Entonces, lo que se sacrifica, se come inmediatamente, entonces, la comida de carne, no era tan común, sino era, era reservado básicamente, para una familia normal, en una fiesta, había una fiesta, entonces, se mataba a un becerro, a una vaca, a una oveja, y entonces, se cocinaba, y se aprovechaba, a que se cocinaba, todo el animal, y se comía, porque había mucha gente, era muy inusual, que solo para, una familia, pero el rey, el rey tenía mucha gente, que alimentar, ellos sí, comían carne, todos los días, pero, en el tiempo antes, es bíblico, aprovechaban, al hecho de, no era solo un matadero, por matar, para comida, sino que, se aprovechaba, hacer los sacrificios, de los animales, cuando se mataban, los animales, para comer, se ofrecían, a los ídolos, y era, como una forma, de santificar, verdad, es forma, verdad, el animal, y la comida, Daniel lo sabía, todos lo sabían, y él dijo, yo no puedo, yo no puedo, comer eso, porque esto fue, esto fue matado, y sacrificado, y dedicado, a los ídolos, de Babilonia, sí, no es lo normal, entonces, Daniel dijo, yo no puedo, ahora, que él haya dicho, que no puedo, eso fue muy atrevido, porque eso implicaba, que él era un cautivo, era un esclavo, en el palacio del rey, y entonces, estaba en riesgo, de que lo mataran, porque él no iba a comer, la carne, que había sido sacrificada, pero, y era ofensa, para ellos, para que ellos no comieran, sí, 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 pero, ay perdón, entre todo, entre todo, él tenía que tomar una decisión, y a eso, también quiero que vayamos llegando nosotros, porque, hay cosas en las que, o sea, uno, cuando cede, cuando no cede, ¿verdad? Y ese es el punto, en que Daniel estuvo, en ese punto, será que cedo, yo estoy aquí esclavo, yo voy a comer, o no voy a comer, y él dijo, yo prefiero morir, antes de comer, y vamos a ver la historia, de Daniel, y si tienen sus Biblias, abramos en Daniel, está después de, Isaías, Salmos, pues, los profetas, Isaías, Jeremías, los, 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 después está Daniel, vamos a ir al capítulo 1, Daniel 1, voy a leer, versículo 8, y entonces, ese es el dilema, en que estaba Daniel, Daniel 1, Daniel 1, 8, Daniel capítulo 1, versículo 8, entonces, ese era el drama, esa era la, la decisión, que tenía que tomar Daniel, y entonces, llegó el momento, y dijo, ok, y si quieren, quédense en Daniel, porque vamos a leer, varios versículos ahí, básicamente ahí nos vamos a quedar, entonces vamos a ir a otros lugares, del Nuevo Testamento, pero, miren lo que dice, el versículo 8, dice, se propuso Daniel, en su corazón, no contaminarse, con los manjares del rey, ni con el vino, que él bebía, y pidió, al jefe de los oficiales, que le permitiera, no contaminarse, él apeló, él dijo, ok, esto no va a sonar muy bueno, o sea yo, con los oficiales, porque yo soy esclavo, y ellos son mis jefes, pero yo tengo que apelar, y dijo, me las juego, discúlpeme, en mi cultura, en mi fe, en mi religión, no podemos hacer esto, yo creo en el Dios de Israel, yo soy de Israel, y aquí eso no puedo, entonces, él apeló, pudo, tomar favor, o no, no sabíamos, pero veamos, qué pasó entonces, y no sólo era, los manjares del rey, que se refería a la carne, sacrificada a los hijos, pero también el vino, el vino, hacían libaciones, especiales para los dioses, antes de servir, entonces, todo era vinculado, con la idolatría, ¿cómo se llamaba, el principal dios del Babilonia, que era Marduk, Marduk, entonces, Daniel dijo, yo no puedo hacer eso, porque va en contra de mi fe, se la jugó, pero vean, el siguiente versículo, y ahí es donde vemos la gracia de Dios sobre Daniel, y dice, Dios concedió a Daniel, hallar favor y gracia, ante el jefe de los eunucos, de los oficiales, perdón, que en otras Biblias dice eunucos, ala, qué tremendo, o sea, si halló favor, entonces dijo, bueno, no sé, porque yo no me quiero meter tampoco en problemas, dijo Daniel, digo, el oficial, ok, me estás poniendo problemas, pero vamos a ponerte a prueba, entonces vamos a tener 10 días, porque yo los tengo que presentar ante el rey, entrenarlos, y si ustedes están bonitos, o sea, si están fuertes, y bien alimentados, el rey va a estar contento, y entonces a mí no me va, no me van a volar la cabeza, ¿verdad? Pero si, si ustedes están mal, no solo a ustedes lo ven mal, sino a mí también, él se lo estaba jugando, y lo que Daniel pidió es, no comamos carne, o sea, vamos a comer vegetales, vamos a comer frutas, vamos a comer legumbres, granos, que eso no era sacrificado, ni entregado a los dioses, entonces era, y era una comida, básicamente como vegetariana, ¿verdad? Y era sana, entonces, cuando terminó este periodo de 10 días de prueba, ellos estaban rozagantes, se miran más sanos que cualquier otro, ¿verdad? Y pasaron la prueba, y uff, se salvaron, ok, aquí Daniel se la jugó, pero quiero ir a otra, a otra historia, que está en el capítulo 3, versículo 14, vamos a ir leyendo, solo les voy a la introducción, este caso es de los tres amiguitos de Daniel, o sea, dijimos que habían cuatro que menciona la Biblia, que fueron llevados, no solo cautivos de los judíos, sino que llevados al palacio para ser entrenados, estaba Daniel, y estaban tres amigos, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, así se llamaba, y ellos estaban también siendo entrenados en el palacio, llegó una situación, se dio una situación, y Daniel no se menciona, lo cual hace suponer que estaba en otro lugar, no en este lugar que vamos a leer, pero lo que les pusieron a hacer, es que como el rey, imagínense, el rey en esa época era Nabucodonosor, él ha sido el rey tal vez más poderoso de la historia, según lo cuenta la Biblia, y estaba, su sede era en Babilonia, y en Babilonia, él era el rey más poderoso del mundo, y él se hizo, se creía tanto, que él hizo una estatua gigante de sí mismo en oro, ahora, en ciertas horas del día, se sonaba la campana, o las trompetas, y la música, por todos lados, y cuando la gente oía la música, tenemos que adorar, y tenían que postrar, donde fuera, en dirección a la estatua, que era gigante, se miraba desde todos los lugares de esta ciudad, y quien no se encara, iba a ser lanzado, o sea, iba a morir, iba a ser lanzado a un horno de fuego, entonces, ellos, ¿qué hicieron? Daniel evidentemente no está, porque estaba en otra ciudad, ahí sí se salvó a Daniel, pero los amigos de Daniel sí estaban ahí, y tal vez nadie se hubiera dado cuenta, pero habían otros envidiosos, ¿verdad? que no les caía bien estos judíos, y le dijeron, le chismearon al rey, hay unos tres judíos, que no quieren arrodillarse delante de tu estatua, siempre hay de esos, ¿verdad? Siempre hay de esos envidiosos, bueno, porque, ¿qué tenían que decir? Usted, ¿qué sé ya? ¿verdad? Pero ellos no lo hicieron, ¿por qué? Porque su convicción está, no podemos doblar rodilla delante de un Dios falso, ni una imagen de hombre, ni nada, no podemos, nuestra fe no nos lo permite, y entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos no se hincaron, no se hincaron, y vino, vinieron estos chismosos, se lo reportaron al rey, a Nuconosor, y Nuconosor como, ¿cómo así? ¿Quién se atrevió a no hincarse delante de mi estatua? Y los llamó, entonces ahí vamos a leer, cuál fue la, esta confrontación, Daniel 3, versículo 14 y 15, vamos a leer ahorita, ¿estamos? Y dice, habló Nuconosor, y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Avernego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Entonces, no era solo la estatua, sino que tampoco a los dioses, ¿verdad? de Babilonia, y les dijo, ¿estáis dispuestos ahora, para que cuando oigáis, oigáis, el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita, y toda clase de música, esa era la señal, ¿verdad? Os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, o sea, todavía le está dando la oportunidad, bueno, no lo han hecho hasta ahorita, pero háganlo ahorita, ¿verdad? Y, y, y los advirtió, porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados, en un horno de fuego ardiente, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Ahora lo rató, y, uy, estos, estos tienen que, que doblar rodillas, porque si no mueren, miren qué fue la respuesta de estos jóvenes, esto, esto nos tiene que hablar de gente valiente, que, de verdad cree lo que cree, y está dispuesta a morir por él, dice, el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron y dijeron al rey Nabuconosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto, que atrevidos, ¿verdad? Que insolentes, dijo el rey, ¿verdad? Ciertamente, y aquí les explicó, ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, muy atrevidos, porque dijo, no solo, no, no, no vamos a hacerlo, sino que Dios, nuestro Dios, es capaz de librarnos, imagínense, decirles al rey de Babilonia, el hombre más poderoso, que atrevidos, dice, y de tu mano, oh rey, nos librará, y están seguros, ok, pero miren lo que dice, a continuación, y eso es lo que tal vez es más admirable, porque dicen, pero si no lo hace, si nuestro Dios, no nos libra de esto, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro, que has levantado, esto es tremendo, porque ellos estaban diciendo, mi Dios, es el Dios verdadero, él tiene el poder de librarnos, pero aunque no quisiera librarnos, porque él puede decidir, ustedes mueran por su fe, aunque no lo hicieran, nosotros no vamos a adorar, ellos están permaneciendo con Dios, a la vida o a la muerte, y miren, así uno dice, estamos en esta posición, nosotros, nosotros estamos en esa posición de vida o muerte, yo no salgo afuera, y si yo digo, yo creo en Dios, yo estoy con miedo de que me van a matar, por mi fe, o ustedes se han sentido eso, en Guatemala no, sí, ¿sí? miedo, ¿miedo sí? ¿en qué sentido? pero más como presión social, pero no, pero no, es eso, no, porque crees, sí, es presión social, es presión social, o sea, ahorita, ahorita nuestra, nuestra amenaza sería social, no sería, pero qué van a decir, mis amigos, mis parientes, si no es legal, que discriminación tampoco, o sea, no es como que a veces sucede eso en otros países, que discriminan a los que creen en algo, exacto, nosotros no vivimos, nosotros no vivimos, eso se vive en el Medio Oriente, quien cree en Dios, Jehová, Dios está corriendo, riesgo, porque predominantemente es musulmán, y quienes son cristianos, quienes son judíos, en estos ambientes, mueren por su fe, nosotros no, pero la Biblia, y eso quiero hablar al final, nos está advirtiendo que va a pasar eso, en los últimos tiempos, se va a levantar, por eso quiero hablar de este choque de reinos, porque lo que pasó va a volver a pasar, se va a levantar otra forma de Babilonia, de reino, que nos va a poner a decidir a nosotros, entonces, esto es, vi yo lo importante de compartir esto, porque esta es una decisión que la vamos a tener que tomar hoy, porque Daniel no solo llegó al palacio de Babilonia, dijo, ¿en qué creo? no, él ya sabía lo que creía, y en qué riesgo estaba, entonces, las decisiones se toman en frío, no en el calor del momento, porque en el calor del momento nos va a entrar miedo, que creo yo, creo en esto, creo no, no creo en esto, esa es la, hacia donde podemos ir, pero nosotros vivimos en una sociedad amigable, a nuestra fe, amigable, entonces, no estamos corriendo riesgo de que vamos a morir, ¿ok? pero sigamos leyendo la historia de estos amigos de Daniel, porque fueron muy atrevidos al decir esto, ¿y qué sucedió? solo se los voy a contar, para no leerles y seguir avanzando, ellos prefirieron morir, que fallarle a Dios, o sea, aquí va, ellos están, delante de este dilema, voy a quedar bien con el reino o con Osor, y voy a salvar mi vida ahorita, o voy a quedar bien con Dios, aunque pierda mi vida física, pero voy a guardar mi vida eterna, básicamente, así estaba el juego, y ese va a ser, ese es el juego, ese es el juego en que vamos a, nuestras vidas van a entrar, vamos a decidir, no solo por salvar una vida, o cuántos años más voy a vivir, ¿verdad? en esta tierra, ay, me quieren matar ahorita, niega a Jesús, y, ok, niega a Jesús porque quiero salvar mi vida, ¿cuántos años más puedo vivir? no sé, aunque viva hasta los 100 años, perdí mi vida eterna, vale la pena eso, esas son las decisiones que vamos a tener que tomar, entonces, ellos dijeron, nosotros vamos a ser fiel a Dios, aunque eso nos cueste la vida, y lo que sucedió, el rey se puso tan enojado, tan enojado, por ese atrevimiento, de estos niños judíos, que dijeron que no se van a hincar, delante de su imagen, y dijo, ¿saben qué? no solo los voy a echar al horno, sino que voy a calentar siete veces más ese horno, entonces le puso mucha leña, siete veces más fuego, entonces los llevaron y los lanzaron al horno, al punto, está tan caliente el horno, que cuando los soldados lanzaron a estos dos, tres jóvenes, ellos se quemaron, solo con el hecho de lanzarlos, pero estos jóvenes cayeron en el horno, y no les pasó nada, y de repente el rey estaba ahí, porque él quería ver el espectáculo, esos insolientes se atrevieron a no hincarse, delante de mi imagen, yo quiero ver ese sacrificio, vieron a los soldados morir, porque lanzaron a estos jóvenes, y cuando vieron, pero esos jóvenes ahí siguen caminando, están como que nada, ahí dentro del horno del fuego, y momentitos, pero espérense, hay otra persona, ¿cuántos eran? Tres, pero estamos viendo que hay cuatro, pero este parece un ángel, es un hijo de los dioses, algunos dicen que era Jesús, otros dicen que era un ángel, pero estaban cuatro, estaban protegiendo a estos hombres, y de repente el rey dijo, los llamó, hey, Sadrach, me saca, Abednego, están ahí, sí, mi rey, aquí estamos, salgan, salieron ilesos, sin un pelo, ni a humo, eso, a eso iba, ni siquiera, o sea, no solo no estaban quemados, ni un pelo se les quemó, aunque los soldados que los lanzaron, sí se murieron, pero ni siquiera olían, ni siquiera olían a humo, yo creo que hasta el rey olía a humo, de seguro, porque estaba ahí cerca del horno, ni olían a humo, entonces fue real, y en eso, eso completamente tocó el corazón del rey, y dijo, no solo acepto que no se inquien delante de la estatua, y de los dioses, sino que digo y ordeno que todos adoren al dios de estos jóvenes, porque este dios es verdadero, que tremendo, que tremenda historia, de verdad, entonces imagínense por el acto de fe de estos jóvenes, más gente cree en Dios, y quién sabe si nosotros vamos a servir para eso, pero si morimos, es mejor morir, que perder el alma, y realmente, podemos ver esa historia como, que interesante, que tremenda, pero lo quiero también traer, traer hacia, hacia lo que va a pasar en el futuro, hacia lo que está pasando ahorita, ahorita comienza, se está viendo ya, este choque entre el bien y el mal, este, tal vez, tal vez estamos, viendo una guerra, cuando estamos hablando de una guerra, entre el bien y el mal, tal vez, la catalogamos como la guerra, entre Dios y Satanás, eso, eso es más o menos, como nosotros lo simplificamos, entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, porque vemos por un lado está Dios, y por otro está Satanás, pero hay un peligro, que solo lo quiero aclarar, porque es muy importante entender esto, o sea, no podemos poner, de tú a tú, a Satanás y a Dios, Dios es Dios, y Satanás, tiene poder, pero es un ángel, está abajo de Dios, entonces, hay, la buena noticia, este choque entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, si se puede decir, entre el bien y el mal, es que Dios ya ganó, Dios ya se sabe, quién es el que va a salir victorioso, al final, claro, va un choque, pero el choque no es de quién va a ganar, ¿saben dónde está la batalla? ¿saben ustedes dónde está la batalla? ¿dónde? En los ángeles, exacto, la batalla no es entre Dios y Satanás, la batalla es, en el corazón de los hombres, para ver por quién nos vamos a decidir, de eso se trata, esta guerra, ¿vas a decidirte por Dios? ¿o vas a decidirte por Satanás? Esa, es la batalla, de los últimos tiempos, si nosotros la entendemos así, va a ser mucho más fácil, que nos podamos decidir, por quién va a ganar, porque va a aparecer, y Dios, en su gracia, nos dio apocalipsis, que nos habla, de quién va a ganar, pero también nos va, nos da la información, de que va a venir, un tiempo, en el que el mal, va a aparecer, que está ganando, y eso es para probar, nuestros corazones, te vas a decir, por Dios, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y es para, proponer a prueba, a toda la humanidad, para que nos decidamos, por Dios, ¿estás de verdad con Dios, o no estás? ¿ok? Entonces, ¿dónde está la batalla? vuelvo a repetir, ¿entre Dios y Satanás? No, está en la mente, en nuestro corazón, de por quién, se puede ser carnal, algo así carnal, como el carnal, o el perrito, es más, la batalla de la decisión, ¿por quién nos vamos a decidir? La batalla está, en el corazón del hombre, yo me voy a decidir, por Dios, o me voy a decidir, por el mal, las decisiones y lo que, son diarias, ¿verdad? Pero, va a ser la decisión final, aún a costa de nuestras propias vidas, puede ser, ¿verdad? No lo estamos viendo así, pero, hay que prepararse, ¿verdad? Y quiero, Ana, perdón, Satanás diríamos, que es el mundo, falta de los principios, lo que se está perdiendo, eso, es lo que está ofreciendo, es decir, describirlo, para que entendiéramos, no es que Satanás, el diablo es, no, es como, ok, es cojo, ajá, gracias por mencionar, porque vamos a ir cabalmente a las agendas, ¿verdad? La agenda de Dios, y la agenda del mundo, que es contraria a Dios, a eso vamos ahorita, solo, lo que quería, previo a entrar a ese tema, de las dos, el choque de las dos agendas, y con quien nos vamos a afiliar, quería hablar de lo que dice Apocalipsis, para que tengamos claro, lo que dice la Biblia, de quien es el victorioso, y hay una descripción muy linda, en Apocalipsis, 19, que habla, eso es al final, ya de todo, ya, antes de que, antes de que venga Jesús, o sea, de hecho, esta es la descripción de la venida de Jesús, y, que es posterior al anticristo, cuando venga el anticristo, y habla de, que dice, y vi el cielo abierto, está en, perdón, Apocalipsis 19, 11, solo les voy a leer, un detalle, muy bonito, que dice, y vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, se amaba fiel y verdadero, y con justicia juzga, y hace la guerra, y sus ojos son llama de fuego, sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre, que nadie conoce, y al fin, el versículo 16 dice, y en su manto, y en su muslo, tiene un nombre escrito, rey de reyes, y señor de señores, entonces aquí vemos la imagen, se los voy a poner fácil, porque es el verbo de Dios, o sea, es que Apocalipsis es todo, misterioso y simbólico, ¿verdad? pero, es fácil de, Apocalipsis, es fácil de entender, si nosotros hemos leído toda la Biblia, porque es la simbología, entonces, ¿quién es el verbo de Dios? ¿qué nos dice Juan? Jesús. Jesús. Ok, entonces, ah, ok, entonces el verbo que dice Apocalipsis es Jesús, entonces ahí vamos viendo, pero aquí nos está diciendo de, viene Jesús, monta un caballo, y lo describe, ¿de qué color? Blanco. Blanco, ahora hay algo curioso, que tal vez en nosotros, como ya no usamos muchos caballos, más que para equitación, un deporte, no entendemos esto de la guerra, y los caballos, bueno, ellos usaban caballos, y el ejército que tuviera caballos, era el ejército que tenía más poder de vencer a alguien, que iba solo a pie, pero había algo muy interesante en cuanto a los colores, en la guerra no se usaba el color blanco, porque es muy visible, si había un caballo blanco era fácil de ver, entonces no se usaban los caballos blancos, pero sí reservaban un caballo blanco para la guerra, ¿y para qué propósito tenía este caballo blanco? ¿era solo para el final de la guerra? Para que tenía la victoria. Muy bien, la victoria, quien tuviera la victoria, es que el rey, o el líder, el general, montaba ese caballo blanco, de regreso a su pueblo, entonces la gente, cuando miraba venir el ejército, ahí vienen los pobres, ahí los guerreros, ajá, los guerreros vienen ahí, de repente, ¿qué caballo? ¿será negro? ¿será blanco? ¡Blanco! Y el pueblo se le mandaba, caballo blanco, caballo blanco, victoria, victoria, y todos ya recibían al ejército, aunque venían todos apaleados los pobres, pero felices, estaba el pueblo, porque ya sabían, si venían en caballo blanco, era que tuvieron la victoria, si el caballo blanco venía hasta atrás, ahí jalado por un soldado, ¡ay, qué bueno que vinieron, qué bien, quién vino, quién murió, o sea, eso era, ok, no ganamos, pero si se veía el caballo blanco, quería decir que ya vino en victoria, ahora aquí la descripción de Jesús, viniendo en caballo blanco, es muy simbólica, porque eso quiere decir, que Jesús viene, ya ganando, ni siquiera peleado, y ya ganó, y ese es el concepto que da la Biblia, ¿saben qué? esto no es de que, si el bien va a triunfar sobre el mal, o el mal va a triunfar sobre el bien, no, no se trata de eso, Dios va a triunfar, Jesús va a triunfar, ¿dónde está la batalla? volvemos al tema, en el corazón de los hombres, ¿por quién nos vamos a decidir? bien o en mal, Dios, o en contra de Dios, a favor de Dios, o en contra de Dios, esa es la batalla, entonces, es muy linda esta descripción, y describe, siempre, cuando se toca la séptima trompeta, en Apocalipsis, dice, se levantaron grandes voces en el cielo, que decía, el reino del mundo, ha venido a ser el reino de nuestro Señor, y de su Cristo, de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos, yo sé que da como un poquito de cosas, estudiar Apocalipsis, porque, que el dragón, y que todas esas cosas feas, y que las pestes, y las plagas, es un poco, como que asusta, pero, pierdanle el miedo, porque, nos ubica, ¿cómo va a ser la batalla? ¿de qué lado nos tenemos que poner? ¿y quién va a vencer de último? entonces, ahí nos va a ubicar, ¿de qué lado nos vamos a poner? y con fe, y tiene que ser con fe, porque, lo vamos a ver negro, por un momento, y, eso, no se está viendo todavía, que no sabemos todavía, el anticristo no se ha hecho visible, pero si la batalla ya ha comenzado a dársela, el setting, todo el arreglo, ya se está dando para eso, y se está definiendo, la cultura de Dios, por un lado, con la cultura, o la agenda de Dios, con la agenda de, anti Dios, llámenlo anticristo, y, y de eso quiero, eh, hablar ahorita, eh, cuál es este choque, ahora definamos cuál es, la agenda de Dios, cuando estamos hablando, el reino de Dios, sólo, con oír ese concepto, reino de Dios, eso que implica, que el reino tiene un, rey, ok, ok, eso ya de entrada, ok, el reino de Dios, significa que hay un rey, y quién es el rey, también claro, reino de Dios, Dios, ok, en un reino, el rey, dice, cómo, va a operar, el, eh, vimos una, bueno, semi-democracia, no sé cómo se puede llamar esto, verdad, pero, supuestamente democracia, entonces, nosotros, eh, escogemos, verdad, a nuestros gobernantes, eh, pero un reinado no se escoge, sino que, ya se sabe quién es el rey, es ser hereditario, ok, y, y cómo, eh, cómo se hacen nuestras leyes, las leyes de nuestra nación, de Guatemala, quién decide cómo se hacen las leyes, el congreso, ajá, muy bien, el congreso, no les da miedo eso, sí, qué miedo, ah, como quiénes son los diputados, ay, qué miedo, ellos están, ellos dioses, bueno, es que da miedo, realmente, porque, o sea, si ustedes vieran la capacidad de los diputados, da miedo, ay, sí, da miedo, sí, ni pensemos en eso, mejor, pero, o sea, tal vez si no pensemos en eso, porque, el, el hecho de, de, el reino de Dios, nos tiene que dar como una ilusión, de, por favor, yo quiero ese Dios, yo quiero ese rey, yo quiero ese rey, que va a gobernar sobre mí, y me va a dar leyes justas y buenas, la verdad, cuál, cuál es la, el sistema, el orden, de este reino de Dios, está el rey, entonces, en un reinado, quien decía las leyes, no es un congreso, eso solo es en la, en las, en las monarquías, eh, constitucionales, como la Inglaterra, o España, sí, porque, así, hacía el proceso, hacia la democratización, pero, en un reinado, en el tiempo de antes, un reinado en el orden de Dios, el, el rey, es Dios, y él es el que decide las leyes, ahora, ustedes saben, dónde están estas leyes, sí, las monarquías, ahí está, ok, la Biblia, básicamente, como resumamos la Biblia, dice todos los principios, y todos los valores, y todos los decretos, ahí está, el orden de Dios, Dios lo dio, ok, entonces, es fácil, entonces, cuando nosotros tomamos nuestra Biblia, la leemos, saben que estamos leyendo, estamos leyendo la constitución, del reino de Dios, estamos leyendo, eso es, verdad, yo quiero saber, qué es bueno, qué es malo, quién me lo dice, Dios, si haces, y esa es la, la ventaja de esto, que es la maravilla, eh, quien hizo esta constitución nuestra, que es la Biblia, es el Rey de Reyes, Señor de señores, no solo es el Rey Él, sino que Él es nuestro Creador, y es básicamente, como yo lo veo, nuestra Biblia, es como que si fuera nuestro manual de operaciones, porque, eh, quién puede decir, imagínense ustedes, una computadora, una grabadora, o, o una licuadora, cualquier aparato, quién está, quién es la persona más indicada, para decirnos cómo funciona esa situación, y cómo nos va a ser, cómo va a ser más útil, quien la creó, muy bien, quien la creó, entonces, ¿quién nos creó a nosotros? Dios, entonces, ¿quién es el que mejor nos va a decir cómo nos va a ir bien en la vida? Él, entonces, nosotros tenemos este manual de operaciones, que es lo mejor, el manual de instrucciones de vida, para que nos vaya bien, y tenemos el original, ¿verdad? El que lo hizo, Él es el que nos está diciendo, entonces, ahí nos va a ir muy bien, ¿verdad? y así dice la Biblia, dice, vamos a ir a Deuteronomio 10, versículo 12, Deuteronomio 10, versículo 12, y también voy a leer el 13, sin poder que lo busquen, ¿Vana quiere que me traga más café? Estoy bien, todavía tengo, todavía tengo, una cosa que quería decir es que, dice que, en la Biblia dice que el que lee Apocalipsis y lo estudia, está... Hay una bendición, hay una bendición, entonces, ya que estamos todos aquí, y ya estamos, es bueno que se lea Apocalipsis, y se estudia un poquito, porque la Biblia lo dice, el que lea este libro, tendrá una bendición. Hay una bendición, exactamente, gracias por... Ok, entonces, leamos esto, o sea, cómo, cómo, la Biblia es nuestro manual de instrucciones, y nos dice cómo funciona el mundo, la vida, y miren lo que dice acá en Deuteronomio 10, 12, dice, ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames, y que sirvas al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor, y los estatutos, que yo te ordeno hoy, para tu bien, todo esto, los mandamientos, los estatutos que el Señor nos da, es para nuestro bien, y en, no tienen que ir, pero en Deuteronomio 28 dice, oye, si oyes mis mandamientos, y los guardas, los pones en acción, vendrán estas bendiciones para ti, el propósito que Dios nos da, la ley, las menticiones, los mandamientos, es decir, ¿sabes qué? no adulteres, ¿sabes qué? no mientas, ¿sabes qué? honra a tu padre y a tu madre, ¿sabes qué? no codices lo de los demás, y dice, pero ¿por qué me está diciendo que es lo que tengo que hacer? ¿sabes qué? o sea, tú puedes decidir, hacerlo o no hacerlo, porque eso sí tiene Dios, Dios no nos obliga, pero eso sí, bien en bendición, si agradecemos, o maldición, porque Dios fue el que creó, el cielo y la tierra, y el orden está hecho por el Dios del universo, ¿verdad? y los juegos, ustedes van a jugar algo, ah no, pues que a mí no me gustan las reglas, si vas a jugar, tienes que seguir las reglas, ¿verdad? uno no puede ir a un juego de béisbol, y, ah pero es que a mí no me gusta esta ley, no, o sea, va a jugar, tiene que seguir las reglas, y así son las reglas de la vida, y ¿quién les estableció? Dios, ahora, Él no nos obliga, pero sí hay consecuencias de las decisiones que vamos a tomar, ¿verdad? ay no, yo no quiero, ¿qué me importa? estoy casada, pero quiero adulterar, ¿y qué? ¿verdad? ok, ¿verdad? ahora, ¿qué consecuencias van a tener? y yo creo que las podemos adivinar, ¿verdad? ya sabemos, ah no, yo me voy a salir con la mía, ok, no, no es así, siempre viene consecuencia, consecuencia de bendición, consecuencia de maldición, según nosotros, sigamos la ley, la ley de Dios, el orden de Dios o no, ¿y por qué? porque Él sabe que es lo mejor, Él sabe como, ah pero es que yo quiero usar la licuadora, pero yo quiero meter las paletas ahí mientras que está la, ok, no va a funcionar, o sea, la vida no funciona según nosotros lo decíamos, sino según el orden que ya fue establecido, entonces, haremos bien, nos beneficio para nosotros unirnos al orden, para que nos vaya bien, ahora, ese es el reino de Dios, pero, ahorita está levantándose un sistema, y de hecho, yo creo que, yo lo llamaría desde la torre Babel, hay gente que se ha levantado, ¿verdad? no queremos seguir el orden de Dios, queremos hacer nosotros lo propio, lo nuestro, y la, de la torre Babel, y me llama la atención, me llama la atención, se lo voy a mencionar, porque, torre de Babel, adivinen dónde está Babel, Babel, Babilonia, ah, y Daniel no estaba en Babilonia, exactamente, de ahí viene todo, y saben qué dice la Biblia al final, va a ser la lucha entre Jerusalén y, Babilonia, ok, es el sistema del mundo, el hombre levantándose a sí mismo, porque la torre Babel, lo que querían, lo que pretendían hacer, es hacer una torre para llegar al cielo, y ser como Dios, el hombre va a ser Dios, en lugar que Jehová sea Dios, de hecho, Obel significa rebelión, confusión, y rebelión, ajá, exacto, qué interesante, verdad, entonces, ahí está, entonces, esa es la esencia, es la esencia de Babilonia, y la torre Babel, y todo, cuál es el, en el, este orden del sistema del mundo, del sistema antidiós, llamémoslo así, este otro rey, ¿no?, que se está levantando, y que se ha levantado desde siempre, pero ahorita se va a hacer muy evidente, ¿quién es el rey? en este orden antidiós, o en la torre Babel, ¿quién se está levantando en contra de Dios? ¿quién? ¿quién es el rey? el hombre, el hombre, el hombre, dice, no queremos tener Dios, sino que el hombre va a decir por sí mismo, ¿verdad? ¿qué es lo que está pasando ahora? ¡Cabalmente! ¡Dios amiento! es que es impresionante, ¿verdad? ¿y quién va a decidir lo que, las leyes? el hombre también, esto es bueno, Dios dice que esto es bueno, y esto es malo, que el, que el aborto es, Dios dice, el aborto es malo, y, la protección de la vida es buena, que así lo dice la Biblia, así lo dice el Dios, que creó el cielo y la tierra, y todo lo que hay aquí, ¿qué dice ahora el mundo? ¿no? yo quiero hacer lo que yo quiera, ¿verdad? eso no me parece, eso es bueno, y, y lo interesante de ahora, de este sistema mundo, que se está tratando de imponer, es que nos quieren imponer a todos, que nos sujetemos a eso, o sea, no es solo, no es un sistema que nos va a dar la libertad de, de tú puedes decidir, no, tú tienes que aceptarlo, pero no, yo creo en otro, en el reino de Dios, ¿no? y eso es lo tremendo. Yo no sé si ustedes han escuchado acerca, de la agenda de Naciones Unidas 2030, ¿sí la han oído? Ok, las Naciones Unidas, y esto es lo interesante, y eso es lo que, básicamente aquí, aquí voy a cerrar, voy a, les quiero compartir de esto, porque no estamos muy informadas acerca de esto, y son cosas que suenan bonitas, pero quiero que veamos en el trasfondo, ¿qué trae? ¿verdad? en Naciones Unidas, pues tiene tal vez como cosas que, ay, qué bonito que queremos hacer esto, y bien por la humanidad y todo, pero ¿cuál es la agenda detrás? y las Naciones Unidas están empujando mucho cosas, su agenda es muy anti Dios, muy el orden de, está el reino de Dios, y lo que dice que es bueno y que es malo, y ellos, aunque aparentemente están buscando cosas buenas detrás, y por principio, están en contra. Es el humanismo. Es el humanismo, exacto, humanismo, volvemos a, ¿quién es el centro? ¿el rey? el hombre, cabal, de eso se trata, humanista es, el hombre es el rey, es lo principal, y, les voy a leer, eh, les voy a leer varios puntos, les voy a leer cinco puntos, en la agenda creo que tiene como 20, 17, 20 por ahí, puntos, les puedo dar las referencias para que las lean, al principio va a leer, qué lindo suena, la implementación, y cómo lo van a hacer, ese es el problemita, ¿verdad? eh, una, dice, queremos acabar con la pobreza en todas sus formas, y en todos los lugares, quiere decir que no haya pobreza en todo el mundo, suena loable esa deseo, sí, qué lindo, o sea, suena bonito, que no haya pobreza, sí, ahora, los que conocemos un poquito economía, diríamos, ¿y cómo se va a hacer eso? ya comenzamos sospechando, ¿verdad? ok, ¿cómo pretenden alcanzar eso? Socialismo. Socialismo. Usted sabe economía, no todos saben, no todos saben, es triste, ¿verdad? Pero, la forma en que estos quieren hacer es socialismo, es que el gobierno controle, entonces el gobierno va a ser el papi que todo, que va a recibir todo el dinero, y va a decidir a dónde se va el dinero, nosotros sabemos, yo creo que, ¿ah? A los bolsillos de ellos. A los bolsillos de ellos, y lo que va a pasar es, Venezuela, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya lo sabemos, ¿verdad? Eso no funciona, no funciona, pero eso es lo que están promoviendo, promoviendo, y debo decir, entre paréntesis, Naciones Unidas no está tan inocente en los cambios de gobierno, nosotros que estamos ahorita pasando por cambio de gobierno, tenemos que estar así, con los ojos abiertos, porque ellos están detrás, de muchas cosas que nosotros no sospechamos, solo ustedes comiencen a ver, solo les voy a decir un ejemplo, que ustedes lo van a entender perfectamente, en cuanto a nuestras elecciones, primera ronda, siempre, desde, uff, desde hace muchos, muchos, muchos años, la OEA, que es un, parte de Naciones Unidas, pero enfocada en América, está, siempre ha participado en las elecciones, en todas las elecciones, ellos mandan observadores, para estar, asegurar que las elecciones han sido limpias, ¿verdad? Y nosotros, ay qué lindo, sí, vengan, de hecho, yo estudié política internacional, y, y, con parte de mi carrera, tenía que hacer prácticas, yo fui a hacer cabalmente, en una de estas, eh, cosas de eleccionarias, yo conocí al representante de la OEA, que vino a hacer, a montar este programa de observadores, y yo participé como voluntaria, como parte de mis prácticas, ¿verdad? Y fue interesante, ¿verdad? Participar en eso, y ver como, y, y sonaba muy bonito, lo que estaban haciendo, y controlaban, esta persona que, que yo conocí en este proyecto, estaba, era de Santiago, era un costarricense muy bueno, parte de la OEA, y ellos simplemente lo que hacen, es que ven todo el proceso, y se aseguran de que estén haciéndolo, sin corrupción, fiscalizan, pero otra forma que los fiscales de los partidos, o de los mismos de la Tribunal Supremo, era electoral, es como otro, otro observador en el medio, y lo han hecho por años, pero, ah, de repente, ahora no objetaron, a nuestras elecciones, que a toda luz, es como, aquí hubo algo, al mano de mono, algo apesta, aquí algo, muchas irregularidades, en lugar de decir, ¿saben qué? Investiguemos, ah, no, no, declaramos, que todo estuvo limpio, aunque hubo pruebas, o sea, no, no le suena, como algo extraño eso, entonces, dice, aquí hay algo, que no está funcionando, y solo pongamos atención, porque hay algo, de verdad, que está muy raro, y, y qué línea de gobierno, está, entraría, que Dios nos salve, ajá, o que no les hace, y es la mejor amiga, de la Chayo, y de Daniel, y de, ay, no suena extraño eso, no suena extraño eso, o sea, solo el hecho, de que si la OEA, hubiera dicho, ¿saben qué? nosotros decimos, hay cosas irregulares, que tienen que investigar, solo que hubieran dicho eso, y que no hubieran hecho nada más, más o menos, hubieran salido limpios, pero no hicieron nada, nada, para ver, realmente, que está pasando, en estas elecciones, a mí me huele, súper mal eso, escúlpame, y, vamos al segundo, otro punto, de la, de la, de esta agenda 2030, esta agenda 2030, se me olvidó mencionarles, las Naciones Unidas, está trabajándola, desde hace rato, en 2015, salió con esta agenda, que quiere acabar la pobreza, y otras cosas, que les voy a mencionar, suena muy lindo, salió a luz, el 2015, entonces, la agenda se llama, 2015 al 2030, son 15 años, que ellos están, enfocados, en promover, estas, esta agenda, en todo el mundo, y conforme vamos avanzando, van a ver, les va a resonar, muchas cosas, que dicen, sí, sí, lo he oído, sí, por ahí vaya moviéndose, está muy fuerte, muy fuerte, otra es, que quieren acabar con el hambre, suena algo bueno, claro, por supuesto, que queremos acabar con el hambre, no nos gusta, hoy que nadie está muriendo de hambre, lo hable y todo, ¿verdad? y cómo, lo que ellos proponen, dice, vamos a alcanzar seguridad alimenticia, o sea, que los alimentos van a estar seguros, no se van a perder, también vamos a promover, una agricultura sostenible, y mejorar la nutrición, suena bien, súper, suena muy lindo, cómo lo quieren lograr, ahí vienen los problemas, mejorar la agricultura, quiere decir, que van a controlar las semillas, y van a modificar genéticamente las plantas, para que no tengan pérdidas por pestes, esa va a ser su agricultura sostenible, y que no se pierda, GMO, semillas Monsanto, yo no sé si están familiarizados con eso, pero están tocando las semillas, genéticamente, para que no sean afectadas por plagas, pero que están produciendo, monstruos, monstruos genéticos de los alimentos, es bien peligroso, si no saben de eso, investiguenlo, porque esa es su forma de, vamos a acabar con el hambre, y ya comenzaron a hacer esos experimentos, y ya está siendo utilizado ampliamente, y gente que está saliendo con esto, de que miren, eso no está bien, pero las Naciones Unidas están promoviendo fuertemente esto, y ellos están metiéndolos en los gobiernos, y que los gobiernos los presionan, para que decidan que sí, que van a modificar genéticamente las plantas, y que van a usar esas semillas Monsanto, porque es que, qué maravilla, estos no son afectados por las pestes, suena bonito, pero detrás de eso, es un control de alimento, que para mí que va a traer, la peste que dice Apocalipsis, de que va a haber hambre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya científicos, verdaderos, están saliendo a decir, eso es malo, entonces ustedes van al súper, y van a leer, ah, estas Cornflakes, no GMO, ¿por qué? Porque la gente está asustada, y aquí ya no quiere, esos cereales trastocados, genéticamente, entonces, ya sabemos, ya sabemos que no es bueno, y que está haciendo Naciones Unidas, presionando fuertemente, para que eso se meta en las leyes, de todos los países, presionándoles económicamente, socialmente, políticamente, es tremendo, es tremendo, y viene gente, los gobiernos que están promovidos por ellos, y dice, ay, ¿qué importa si pasemos esa ley? ¿Me entienden? ¿Por qué? ¿Vendidos o qué? Qué triste, arruinando a toda la población, ¿verdad? Es tremendo, es tremendo leer esto, porque dice uno, qué lindo suena, pero la forma es lo que es bien torcido, eh, otra, otro punto dice, vamos a asegurar vidas saludables, o sea, que la, que la, la población, todas las poblaciones tengan salud, ¿suena bonito? Por supuesto, dice que vamos a promover el bienestar para todos, de todas las edades, qué lindo suena esto, ¿cómo están yendo a implementar eso? Obligar a todos a vacunarse con no sé cuántas vacunas, ustedes no van a tener la opción, o sea, ellos van a obligar a todos a vacunarse con todas las vacunas que ellos digan, y no solo las vacunas de polio y todas esas cosas que son más comunes, sino que también van a obligar a tomar medicinas que van a mejorar la salud, ¿verdad? no las típicas, sino más, entonces, ¿qué? nos van a drogar, básicamente, ok, pero es obligatorio, y en California, o sea, uno dice, ay, no, pero también la que va a pasar, no, en California ya es obligatorio las vacunas, pero yo, no, unos padres dicen, no, no, yo no quiero, si usted no vacuna a su hijo, no va, no, no, no puede ir al colegio, no, o sea, es impresionante, pero ya se está metiendo fuertemente aquí, en otros lugares, ¿verdad? ¿Sabes qué me asusta? Que me dije que está leyendo un libro que se llama Enlightenment, o algo así, y estás dando punto por punto, no, lo que ella está leyendo, y eso va a ser la de juventud, y me decía, y ella me empezó a leer un poquito, y yo decía, no, pero, porque me llevó a decir, los ención, los ención, GMO, no son malos mamá, al contrario, va a ver esto, yo, mija, y mira, todo, tonto por punto, unas, los ención, y eso está haciendo, en el university, los libros que se está poniendo, es porque los niños ya, eso, así es, es totalmente pro-humanismo, así es, ustedes están viejos, aceptan, exacto, exacto, los niños, ajá, y nosotros ya nos miramos normal, normal, cabal, todo es, pero, esa es parte de la atención que tienen los padres, para qué les están enseñando a los hijos en los colegios, y a ese punto vamos, gracias por mencionarlo, porque es el siguiente punto que quería mencionar, es la educación, dice, vamos a asegurar una educación igual a todos, suena loable, ah, sí, suena, qué lindo, que todos tengan acceso a la educación, por supuesto que sí, pero va a ser una educación, le hace, igual, ok, aquí ya, ya comienza como a tronar la alarma, igual a todos, verdad, dice, inclusiva, equitativa, promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida, suena bien, promover, promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida, que significa que ustedes pueden seguir estudiando para toda la vida, porque ellos controlan todo el sistema educativo, no solo los colegios, sino las universidades, lo están endoctrinando, o sea, a esa forma de pensar, lo que a nosotros nos choca a veces, porque nosotros conocemos más, somos más conservadores de una generación más conservadora, y cosas como, eso no me parece, para ellos es normal, todo es normal, todo es normal, y que es como California, te puedes estudiar gratis, no tienes ni pagar, pero está haciendo que ellos quieren que estudien, no puedes coger, te van a dar, tienen la pista California, porque eso es ya en la vanguardia de esto, y está quebrado, y está muy liberal también, y está quebrado, exactamente, pero a eso lleva, a eso lleva justamente, no es sostenible económicamente, la marihuana libre en California, va amarrado de muchas cosas, por eso mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, aquí se da, se está comenzando a dar, pero no tanto, pero en Estados Unidos, hay un movimiento, entre la gente que es conservadora, y cristiana, que está viendo, que en las escuelas públicas, se están enseñando cosas, que van en contra de sus principios, lo que han hecho, es que han abierto, toda esta ya industria, del homeschooling, no sé si lo han escuchado, el homeschool, ya los padres dicen, no, yo no puedo mandar a mis hijos, a la escuela pública, nosotros todavía, como que estamos en, en educación privada, entonces, es más, uno, uno escoge la línea, es secular, o es religioso, o sea, todavía tenemos, bastante, es eso, ¿verdad?, que es algo conservador, nuestra sociedad, pero en Estados Unidos, o homeschooling, las escuelas privadas, son carísimas, o sea, que no todos pueden pagarlos, entonces, lo que, la opción es, mejor, les dan escuela, en su casa, y con sistemas, que hasta, se los facilitan, para poder enseñar a sus hijos, en base a principios, hasta enseñarles Biblia, y todo, pero, lo que ellos, están promoviendo, es como, tiene que ser igual, entonces, se van a cerrar, las escuelas homeschooling, se va a ser prohibido, y eso, ¿pero cómo va a ser eso?, ¿saben qué?, en Alemania, ya es prohibido el homeschool, o sea, usted tiene, sus hijos, tienen que ir a la escuela pública, y tienen que recibir, lo que ellos dicen, que tienen que recibir, no hay opción, si usted tiene un hijo, tiene que ser indoctrinado, por el gobierno, no hay opción, de que homeschool, es prohibido, y unos señores, salió en las noticias, no sé si fue el año pasado, o antepasado, que, estaban tan preocupados, por sus hijos, que ellos, o sea, como que, a escondidas del gobierno, hicieron el homeschool a sus hijos, se fueron a la cárcel, a la cárcel, se fueron, porque ellos querían enseñar a sus hijos, como ellos querían, o sea, ya es, y la otra es, que también suena, como que bonita, alcanzar, igualdad de género, y esto, y esto de dónde, sí, ustedes saben por dónde vamos, va, ok, suena bien, que como que, ay, que el hombre se ha aprovechado de la mujer, en muchas sociedades, entonces, pobre, la mujer, entonces, quieren que sea como el hombre y la mujer, sean iguales, suena, bien, pero ustedes ya, solo por su reacción, ya sé, y ustedes ya saben hacia dónde va esto, ¿verdad? Y parte del cómo empoderar a las mujeres, o sea, cómo va eso, o sea, o sea, tiene que haber respeto entre hombres y mujeres, y eso, sí es bueno, entonces, ellos toman las ideas buenas, cosas que han sido incorrectas en nuestras sociedades, que deben de ser arregladas, pero en lugar de arreglar, en el orden de Dios, siguiendo ese orden, ellos se van por otro lado, y al final, aquí, ¿qué es lo que quieren hacer? Y solo noten, noten esto, o sea, es la, no sé si yo amo este concepto, es feminizar la sociedad, o sea, está el machismo, y ahora quieren el feminismo, que sea el predominante, o sea, es otro mal, es corregir un mal con otro mal, y no sé si ustedes se han dado cuenta, en los sitcoms, en los programas, todo es humillar al hombre, o a los anuncios, tal vez no tanto, no sé si acá tanto, pero en Estados Unidos, el hombre es como, es un inepto, no sabe, es un tonto, y discúlpeme, así no vamos a lograr nada, mira, es ir muy lejos a cosas así, muy seculares, ¿verdad? El día del padre, tú ves el día de la madre, los adolescentes, la mamá, la mamá, el día del papá, dos, tres pelones por ahí, o sea, y el papá de ellos, y el papá de ellos, sí, es cierto, las cosas están así, el que está de poquito, porque generalmente va de menos a más, y el papá sí más listo, Ana, pues yo no voy a pagar, vámonos a la casa, no, a la casa, sí, hombre, pero, eso es algo, pero también, es promover la agenda homosexual, LGTB y todo eso, si alguien quiere, lo que me impacta es esto, ahí viene otra vez el control, si alguien quiere ser homosexual, o sea, Dios obliga o no, yo no es que estoy de acuerdo, ok, no se asuste, o sea, pero si alguien elige eso, ese es su problema, y él va a tener sus consecuencias, una persona, o sea, esa es la elección de cada persona, pero quiere que nosotros, y las personas también eligen, ser adúlteros, ser fronicarios, y tienen sus consecuencias, pero porque a mí me van a obligar a aceptar algo, que yo no estoy de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo con el reino de Dios, y ellos me quieren obligar a aceptar, y no solo eso, sino, y en Estados Unidos se está viendo, estamos obligando a un pastelero, que no, no quiero hacer un pastel para una boda homosexual, disculpen, no creo en eso, va en contra de mis principios, disculpen, pero no, ah no, hasta la Corte Suprema de Justicia, lo llevaron el caso, porque lo obligaron, felizmente, todavía hay conservadores en la Corte Suprema, que dijeron, ustedes no tienen que hacer pasteles, usted no se le da la gana, verdad, así es, están libres, ajá, y lo interesante, es que dijeron, ¿sabe qué? yo no lo hago, pero yo conozco a este pastelero, a la vecindad, que no le importa, vaya allá, ah no, yo quiero que usted me lo haga, pero ¿cuál es esa onda? ¿saben qué? yo quiero que usted me case, no, un juez, un juez en Luisiana dijo, llegó una pareja gay, y dijeron, ¿sabe qué? yo quiero que usted me case, o sea, nos case, y era una pareja gay, y el juez dijo, ¿saben qué? por principio, yo no quiero participar de esto, pero ¿saben qué? el juez, mi vecino acá, de la Corte, los puede casar con mucho gusto, si ustedes quieren, porque él no tiene problema con eso, ah no, yo quiero que usted me case, el juez tuvo que renunciar, a su puesto, porque el gobierno lo presionó, que tenía que casarlos, o se iba, y él escogió irse, él escogió como Daniel, él es un Daniel, como Daniel escogió, yo prefiero perder mi, mi, mi puesto, que, que tener que hacer algo, que... ...